Hola, soy Blue y soy el insecto más pequeño del mundo. Mi nombre científico es Sadocela musahuasensis, pero puedes llamarme Blue si quieres. Ser pequeño está bien casi todo el tiempo, pero hay algunas cosas que no puedo hacer. A veces quisiera ser tan genial, tan grande como otros insectos. Por eso me convertí en un explorador y estoy viajando por el mundo para aprenderte algunos insectos geniales. ¿Vienes conmigo? ¿Te gusta la música? A mí me gusta mucho cantar. Pero me gustaría más poder tocar un instrumento, como un cello. O quizás un violín, pero soy chiquito. Aunque, conozco un insecto que no necesita un instrumento para hacer música. ¡Las langostas! La langosta y la unidad. Por eso quise visitar a una. Debe estar por aquí. ¡Qué bonito sonido! ¿Cómo lo hace? Solo está frotando sus patas. Debe haber algún secreto. Veamos qué dice Insecternet sobre ese sonido. El sonido de las langostas se llama estridulación o chirrido. Los insectos estridulantes se parecen mucho a los instrumentos de cuerda de una orquesta que suenan cuando se pasa un arco por sus cuerdas. ¡Qué interesante! Tengo que pedirle a la langosta que me muestre cómo hacerlo. ¡Hola, langosta! ¿Cómo estás? ¿Podrías acercarte? Quisiera saber si puedes enseñarme a hacer ese rudo tan bonito. ¡Hola, blu! Mmm... Es difícil que pueda enseñarte a hacerlo. Porque mis patas están diseñadas para eso. Pero eso no quiere decir que tú no puedas tocar música. ¿Por qué no pruebas con ese triángulo? ¡Guau! Intenta con este que es más pequeño. Eres muy bueno con este instrumento blue. ¿Sabes? A cada uno de nosotros Dios nos dio distintos talentos. Que cuando se unen, pueden crear cosas maravillosas. Cuando Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés se puso triste porque no tenía la habilidad de hablar muy bien. Entonces, Dios le recordó que su hermano Aarón sí tenía ese talento. Y que unidos podían completar la misión. ¡Guau! ¡Qué bonito! Entonces tú y yo podemos también crear música juntos. Porque Dios nos dio talentos distintos. Ahora apaguen sus celulares y conéctense con la Biblia para escuchar la historia de hoy. ¡C.C.C.C.O. ¡G.C.C.P. Gracias.